Realmente, para nosotros que somos RH Positivo, es un tremendo orgullo poder presentar hoy en sociedad a nuestro hijito, a nuestro hijo que es un DVD que fue grabado íntegramente en un show en vivo en el Teatro Municipal, en la conmemoración de los 25 años de Roxamber y es un material que a partir de hoy se encuentra disponible en todas las disquerías del país y también en las plataformas digitales tales como YouTube, iTunes, Amazon, Spotify, Deezer, Shazam de modo tal de que aquellas personas que no pueden acceder porque se encuentran fuera del país o en otros lugares recónditos del mundo y que han recordado a Roxamber a través de las redes sociales, puedan acceder a través de un clic en la computadora a través de estas plataformas digitales. Yo agradezco a los miembros de la prensa que hoy están presentes acá y que nos acompañan que nos han acompañado siempre, porque hay que reconocer desde que nos formamos como banda del año 87 y habíamos hecho nuestro show casi estelar en Roxamber, fue la prensa la que siempre nos ha apoyado y nos ha animado para seguir haciendo esto que a pesar de tantos años nos sigue gustando. Queríamos plasmar esa intención que teníamos de decir señores, hemos vivido una etapa mágica de nuestras vidas hace 25 años atrás y queríamos de que todos compartan esa satisfacción nuestra. Por eso hemos decidido grabar en vivo este material y que hoy está disponible no solo en DVDs, al cual pueden acceder, sino también en calidad de Blu-ray siendo la primera banda de rock nacional que lanza un material grabado en vivo en calidad de Blu-ray y también en un CD doble para aquellos que quieran escuchar en sus casas, en sus autos, en sus oficinas. Así que esta es la oferta o la promoción que nosotros estamos lanzando hoy y a la par vamos a ofrecer un show conmemorativo ya por lo que hoy en día son los 27 años de Roxamber agradeciendo a Kilkenny Pop en la persona de Rodrigo y también a Anabel, que están acá, que nos dieron la oportunidad de poder presentar este material para todos ustedes y para el público en general y también la oportunidad de poder hacer un show para demostrar y recordar sobre todo todas aquellas canciones que nos inspiraron y que nos deleitaron en Roxamber El material en sí tiene canciones tanto de RH positivo como canciones de los grupos extranjeros que brillaron en Roxamber en 1988 y hay versiones muy especiales de canciones como de Fito Páez, de Ropa Nova, de Paralamas de Suceso y de Soda Stereo Así que el homenaje también es para estas grandes bandas que estuvieron en esa ocasión y así que creemos que este es un material imperdible y que todo coleccionista debe tener a partir hoy en su videoteca o en su discoteca personal porque es un trabajo que nos ha llevado más de un año de esfuerzo con el amigo Ángel López, con el amigo Luis Aveiro de modo que hoy en día podemos decir que es un sueño largamente anhelado y que se ha cristalizado por fin ¿Alguna pregunta si me quieren alizar? Estamos acá abiertos a cualquier tipo de inquietud